Este camionero se distrajo un segundo y no vio la fila de coches que estaba parada en su carril. Un segundo de distracción que pudo marcar la diferencia. Por suerte, un frenazo a tiempo y un golpe de volante salvó a la fila de coches delantera de ser aplastada por el remolque y su máquina. Una maniobra que seguro no olvidará tan fácilmente. Número 10. En la carretera, los reflejos son toda una virtud. En este otro vídeo podemos ver cómo se desarrolla un accidente desde un vehículo ajeno al suceso. Incluso la policía tuvo acceso a estas imágenes para entender lo sucedido. Una cabeza tractora que circula por el carril derecho se desvía un poco e impacta contra una furgoneta de reparto estacionada en el arcén. Parece que habían realizado una parada de emergencia para asegurar la carga que transportaban. Y tan pronto como vieron el camión dirigirse hacia ellos, saltaron hacia los lados. Afortunadamente nadie resultó herido. Los dos ocupantes de la camioneta de reparto salieron ilesos. El resto de conductores simplemente maniobró para evitar los pedazos de furgoneta esparcidos por el asfalto. Número 8. Amazon Prime llega a toda velocidad. El siguiente vídeo pone de muestra la necesidad de conducir con cuidado en condiciones de nieve o hielo. Un camión rotulado de Amazon Prime llega a toda velocidad y choca con otro camión en un espectacular accidente, en el que literalmente se hace pedazos. Todo fue grabado desde la cámara frontal que llevaba el sheriff del condado de Wyoming, que trabajaba asistiendo a los vehículos retenidos por la nieve. Número 7. Camión se estrella contra equipo de noticias. He aquí otro momento aterrador. Un camión aparece entre la niebla y se estrella contra un equipo de noticias que filmaba un accidente. El horrible accidente dejó gravemente herido a un policía estatal de Texas, mientras que otro hombre quedó atrapado en su camioneta durante varias horas. Número 6. El asistente salta en movimiento. En este vídeo veremos lo que sucede ante una importante falla en los frenos de un camión. No es el más habitual de los peligros, pero sí el de mayor gravedad. A medida que el vídeo avanza, vemos como tanto el conductor como el copiloto se van poniendo cada vez más nerviosos. Al cerciorarse de que el accidente iba a ser inminente, el copiloto toma la rápida decisión de saltar en marcha. Aunque en un estado casi de pánico, es difícil pensar con claridad. Al final, parece que ambos sobrevivieron al accidente, aunque el peor parado de los dos fue, curiosamente, el copiloto que saltó por la ventana. Número 5. Explosión de un molino. En este vídeo, varios camioneros estaban esperando su turno para cargar el vehículo en una fábrica de papel, cuando la cámara de uno de ellos capta una enorme explosión. Una enorme bruma de humo y escombros se dispersa oscureciendo el sol y cubriendo por completo a los camiones. Sorprendentemente, ni los operarios de la fábrica ni los transeúntes resultaron heridos. Número 4. Un matrimonio conduce tranquilamente cuando pasa lo imposible. Un coche aparece sobrevolando el cielo y cae frente a ellos envuelto en una estela de humo y polvo. Se supo que el coche volador había estado involucrado en un accidente y que en un intento por evadirse, giró bruscamente y saltó por un terraplén. Milagrosamente, el conductor resultó ileso. Número 3. Choca contra el segundo piso. La cámara instalada en este vehículo también captó el vuelo de un coche que salió disparado tras golpear una mediana. La trayectoria hizo que volara por los aires hasta quedar encajado en la segunda planta de un dentista, que, por suerte, estaba cerrado a esas horas. La policía se llevó al conductor arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol. Número 2. Meteoritos en Rusia. Cuando entró en la atmósfera, el meteorito Chelyabinsk pesaba más de 13 toneladas. En los alrededores de la ciudad rusa, que dio nombre al meteorito, las cámaras de varios coches captaron la trayectoria del cuerpo celeste. La onda expansiva tras la explosión hirió a más de 1.500 personas. La mayoría debido a los vidrios de las ventanas, que reventaron a causa del impacto. Gracias a las cámaras instaladas en los vehículos, se pudieron captar algunas imágenes tan bellas como sobrecogedoras. Número 1. Observar cosas hermosas mientras se conduce entraña un gran peligro. En este vídeo vemos el lanzamiento de un cohete de SpaceX en cielo estadounidense. La familia que ocupa el vehículo se pregunta por qué la estela del cohete se divide en dos. Probablemente fuera el propulsor, que es expulsado como es habitual tras cumplir con su función. Sin embargo, esta distracción pareció ocupar también al resto de conductores en la carretera, lo que provocó la colisión de dos vehículos. Es la consecuencia de vivir en las nubes. Gracias. 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 Gracias.